Bueno, Chiqui Rivera anoche presentó su fragancia llamada reina y lo hizo en medio de una tremenda actividad de medios de la mano de su novio Lorenzo y por supuesto llegó allí lista para, bueno, para ser coronada porque estaba como una reina. Por cierto, tuvieron que cambiar la fecha de su boda y de todo eso nos habla Jessica Maldonado. Llegó el gran día del lanzamiento del perfume de Chiqui Rivera, evento que sin duda era un imán para la prensa, como todo lo que hace la hija mayor de Jenny Rivera. Después de que estuvimos esperando varias horas, Chiqui llegó al lanzamiento de su perfume junto a su prometido Lorenzo Méndez. ¿Quién los trata mal? No. Como ven, la llegada de esta pareja causó tremendo zaparrancho y entre empujones y rodeada de un fuerte equipo de seguridad, Chiqui se bajó de la mano de su futuro esposo Lorenzo Méndez, con quien iba combinada en su atuendo. Entre empujones y gritos, Chiqui trató de tranquilizar a los medios y finalmente se detuvo amablemente a conversar con nosotros. Eso sí, no podemos negar que llegó luciendo como toda una reina, como se hace llamar su fragancia. Otro sueño hecho una realidad. Es más que un perfume para mí, es poder inspirar a las mujeres, también a los hombres, no sé si vieron el video de YouTube, pues por eso le pusimos reina. Yo soy reina. Cuando se anunció a través de YouTube que pronto vendría la reina, el video generó cierta controversia porque ahí Chiqui se expuso cómo ha sufrido de bullying. No importa lo que hemos pasado, lo que han dicho de nosotros, las críticas, lo que todavía no hemos logrado, al fin del día es recoger esos pedazos rotos y somos reinas. Esta nueva aventura llega en el mejor momento de su vida, ya que está a punto de contraer nupcias con su gran amor. Y es precisamente hace unos días que los vimos celebrando su despedida en familia. Entre familia yo creo que uno siempre se la pasa muy bien y yo la verdad feliz de vivir estos momentos tan bonitos y gracias por estar aquí conmigo para celebrar un día tan importante para mí. Cuando se le preguntó la fecha del bodorrio, esto nos dijo. Ahí tenemos fechita, la tuvimos que cambiar por otras cositas, pero pues sí, a ver qué tiene la familia Planeta. El lanzamiento fue todo un éxito y además Chiquis estuvo rodeada de sus seres queridos, quienes celebraron toda la noche. Jessica Maldonado, Telemundo. Y se merece todos sus éxitos porque trabaja muy fuerte. Vamos ahora con Frida Sofía que sigue ventilando los problemas que tiene con su mamá, con Alejandra Guzmán. Y ahora habló de los momentos difíciles y maltratos que según ella vivió durante su niñez. Escuchemos lo que dijo Frida Sofía en exclusiva a nuestros compañeros de Suelta la Sopa. A tu mamá la entrevistaron hace poco y dijo que ella te ha dado todo. Te dio dos carreras y tienes un patrimonio. Te dio una carrera que soy de verdad. Muchas gracias mamá. Sí, yo entiendo que no soy la más madura del mundo, pero pues también nunca fui chiquita, ¿me entiendes? O sea, nunca tuve esa oportunidad y pues yo siempre me he sentido como que la fea de la familia. Oye, siempre la manzana podrida. Pues madre, yo no estoy podrida, cabrón. Contaste en unos mensajes en las redes sociales que recibías muchos golpes de las personas que rodeaban a tu mamá. Me agarraban así en la rodilla, horrible. Un c***o culero. Y pues mi mamá no estaba, ¿me entiendes? Y cuando llegaba, pues llegaba enfiestada. Él siente todo. Esta cabrón, ¿no? Bueno, sin duda este es un caso, pues, bien claro de una madre y una hija que necesitan, pues, terapia juntas para poder superar todas estas situaciones, estos traumas de la niñez que evidentemente Frida parece tener. También dice que su mamá no la ayudó cuando le dijo que se quería lanzar como cantante y que salió con excusas cuando le sugirió abrir sus shows en la gira Versus con Gloria Trevi, que le sorprendió cuando vio que el hijo de Gloria Trevi sí abrió, pero ella no. En fin, hay obviamente mucho resentimiento y mucho dolor, que es lo más importante. Porque seguramente también su mamá está sufriendo al no poder tener una relación saludable con su hija. Así que lo mejor es ver de qué manera pueden encontrar, pues, un punto medio y acudir a terapia. Y bueno, después de más de un año alejado de los escenarios y del aparatoso accidente en bicicleta que casi le cuesta la vida, se quedó hasta sin dientes en un momento dado, Larry Hernández regresa completito a los escenarios, se va a presentar mañana en un festival en Norco, California. Y hoy en el show del Piolín habló de este nuevo capítulo de su carrera y se conmovió profundamente porque en un momento dado contempló la posibilidad de dejar de cantar definitivamente. De eso habló. Pues son lecciones que hay que aprender a veces. Son 17 meses que he estado fuera de los escenarios y mañana tengo un gran reto, una evaluación para mí que a partir de las 9 de la noche tomaré muchas decisiones. Hablo de las 9 de la noche porque es cuando bajo ya del escenario. ¿Cómo me siento? ¿Cómo voy a estar emocionalmente? ¿Cómo voy a sentir esa hora y media de trabajo ya estando tantos meses fuera? ¿No? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido difícil? O sea que cabe la posibilidad de que se baje de ese escenario y que tal vez no vuelva a cantar por decisión propia. Así que habrá que ver qué pasa. Él lleva meses trabajando con importantes músicos para asegurarse de que esto sea todo un éxito. Y bueno, Manny Manuel está ensayando sin parar para su presentación este fin de semana en Puerto Rico y dice que el Manny de hoy es muy diferente al que protagonizó aquel vergonzoso incidente en Islas Canarias. ¿Lo recuerdan? Cuando lo bajaron del escenario mientras le gritaban borracho. Bueno, él nos invitó en exclusiva al atelier del diseñador que está preparando su vestuario para este nuevo show y allí estaba María del Carmen González. Manny Manuel regresa a cantar a su tierra Puerto Rico después de la penosa situación que vivió cuando se presentaba en un festival de las Islas Canarias el pasado mes de febrero. No estaba en mis sentidos. Tenía que haber quizás tomado la decisión antes de subirme y reconocer que no podía manejar la situación. Después de lo sucedido, el cantante se aisló por cuatro días para poder manejar el tumulto de emociones que estaba pasando. Ni siquiera su familia se pudo comunicar con él. Ya al sol de hoy te puedo decir que ya he estado con mis hermanas compartiendo, ya nos volvemos a hablar por texto, nos llamamos, vamos a comer, vamos a cenar y ya las aguas llegaron a su nivel en cuanto a mi familia se refiere, que es lo que realmente me importa. Hoy se describe como un guerrero y está lleno de ilusión con la presentación que tendrá este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico, para la cual ensaya sin parar en estos días. Manny nos dejó acompañarlo a su reunión con el diseñador José Raúl, quien es el encargado de elaborar toda la vestimenta que utilizará en el concierto. Pues nos inspiramos en la serie de Game of Thrones porque él es un guerrero. Él se vio siempre como un guerrero y nos inspiramos para hacerle esta colección, esta mini colección para este concierto. Manny ya se había presentado en el Coliseo hace muchos años atrás. Esta sería su segunda presentación. Tendrá varios artistas invitados, pero Olga Tañón no está en la lista. Recordemos que la Mujer de Fuego regañó a Manny Manuel por las redes sociales después del incidente, pero el cantante dice no guardarle rencor. Yo la amo, yo acepto sus regaños porque ella tiene el derecho porque yo se le he dado. Lo único que me sentí un poquito así como que por qué volver a subir el video para seguir como dándole, revolcando la historia, ¿no? Eso fue el todo, pero no para nada, Olga es Olga. Desde San Juan, Puerto Rico, María del Carmen González, al Rojo Vivo. Y se le vio otro semblante porque ya ha dicho que está llevando a cabo una vida saludable después de aquel mal rato que pasó y que hizo pasar a su audiencia. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Gracias por ver el video!